Información en vivo, Edmundo Gutiérrez, ¿dónde te encuentras? Por favor, adelante. Fernando, en este momento quiero mostrarte el hundimiento que se ha registrado aquí en el tercer anillo interno, cerca de la zona de Alto San Pedro. Es algo que le corresponde arreglar a Zahuapac, como lo decía la alcaldía. Estos hundimientos se provocan debido tal vez a la rotura de alguna cañería por debajo de, bueno, la tierra. Ahora, ¿qué ha provocado? Que se carcoma todo por debajo y finalmente se provoca este hundimiento que perjudica también al tránsito. Pues esta vía está cerrada, es una vía de retorno también hacia la zona de Alto San Pedro. Y esto por la noche no se ve prácticamente porque está solo con señalización de tierras y palos. Y no hay algún otro tipo de señal, no hay ninguna señal que pueda alertar a los conductores de noche de que en esta parte existe un boquete prácticamente. Entonces, he llamado a las autoridades, en todo caso a Zahuapac, que no solo venga a señalizarlo, sino que también, por favor, lo pueda arreglar de la manera más pronta posible. Puesto que es muy peligroso, una moto fácilmente entra en ese agujero y de verdad puede hasta costarle la vida a alguien. Así que, bueno, estamos nosotros al pendiente y esperemos que la población que esté mirando pueda tener conciencia también de que existe este hundimiento en el lugar y puedan desviarlo, evitar pasar por aquí porque de verdad que es peligroso. Fernando. Hay que tener mucho cuidado, mundo. Te agradezco por este contacto y que las autoridades puedan atender no solamente este bache, sino todos los que hay en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.